Y termino, antes de darle el paso a deporte, justamente hablando del fiscal Rafael Vélez y José Domingo Pérez, que han sido incluidos en investigaciones bajo la autoridad de control del Ministerio Público. Para mí lo más importante, sobre todo en la investigación de José Domingo Pérez y Rafael Vélez Abarba, que fue por el tema de haber hablado cuando llegó Toledo. La verdad, me parece que valdría una llamada de atención, pero abrirle una investigación, un proceso de disciplinario por ese tema, la verdad me parece, me parece innecesario, pero digamos, me deja tranquilo, me deja tranquilo el hecho de que el documento respecto a este procedimiento disciplinario contra ambos fiscales diga en su punto 9, propuesta de apartamiento preventivo y diga, en el presente caso no se formula propuesta de apartamiento preventivo. Y es lo que yo voy a sostener. Rafael Vélez y José Domingo Pérez no deben ser removidos del equipo Lava Jato. Ellos empezaron esto, ellos tendrán que terminar esto. José Domingo Pérez quiso huir como un conejo cuando se quiso presentar a juez. Pero mi punto es, se le podrá criticar. Y en el otro caso que le han abierto disciplina a José Domingo, a Rafael Vélez Abarba, perdón, no aparece, he estado leyendo la resolución y no aparece, espero, que tampoco pueda generar un apartamiento del caso. Repito, esos dos fiscales deben quedarse a terminar lo que han acabado. Serán exitosos o fracasarán, pero no tienen que huir, no tienen que sacarle el tema a la inyección. Tienen que ir hasta el final. Repito, pero tampoco pretender pues que Rafael Vélez Abarba, porque yo soy un periodista, yo puedo criticar, así como podría criticar al juez Zúñiga, pero un fiscal como Vélez Abarba quiso soltar de que habían jueces, de alguna manera vamos a decirlo, vendidos, no lo dijo en esas palabras, que han favorecido a Keiko Fujimori y que además ya tenían una resolución previa. Lo que ha dicho Rafael Vélez Abarba, o sea, hasta un periodista que lo diga tendría que ser complicado, pero que lo diga un fiscal, no hay manera de que no le hayan abierto una investigación. Entonces lo que tendría que hacer Rafael Vélez, porque acuérdense ustedes en la época cuando un fiscal criticó a Hamilton Montoro, creo que fue, o criticó al equipo Lava Jato, José Domingo Pérez y Vélez salieron a pedir su cabeza, su cabeza. Rafael Vélez Abarba dijo que César San Martín tenía que alejarse y prácticamente lo acusó de aparecer en las agendas y de ser humanista, de trabajar para Nadine Heredia. Y intocables nadie le podía decir nada, entonces repito, repito, no deben ser separados, espero que estos procesos disciplinarios, por ningún motivo terminen en una separación, porque tienen que ir hasta el final, pero tampoco se me hagan las víctimas, pues, ¿no? Lo veo a salir a chino costa ahí, ¿no? A decir, ay, que esto, que lo otro. Hasta Rosa María Palacios en un Twitter ha dicho que efectivamente a nadie le gusta que lo insulten. Y lo que hizo Rafael Vélez Abarba fue levantar prácticamente un insulto contra esos jueces al decir que ya tenían la resolución lista para favorecer a Keiko Fujimori. Pero eres periodista, viejo, eres periodista, deja la fiscalía después del tema Lava Jato y por ahí tan bueno es mediáticamente que por ahí podría agarrar un sitio. Vamos con los deportes.